Kathy McMorris, la tuvimos aquí presente, en realidad todo el tiempo estuvo diciendo que el bordo debe estar asegurado, que se ocupan visas de trabajo, que no sé qué tanto, no sé qué tanto, pero en realidad nunca dijo un sí, nunca nos apoyó en realidad, y nada más siempre dicen, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Todos los republicanos, casi en su mayoría, hay que asegurar el bordo, hay que asegurar el bordo, pero nunca aseguran el bordo de Estados Unidos, simplemente aseguran el bordo de México. ¿Usted cree que eso está correcto? Bueno, yo creo que Kathy McMorris, Roger, ya me conoce muy bien, yo vengo desde Spokane, también que representa allá la área de Spokane, y yo realmente creo que, como usted dijo, ahí en esa junta, la frontera ya está segura, la frontera, hay mucho dinero, muchos millones de dólares que están yendo a la frontera, yo creo que hay que pensar de los 11 millones de personas, familias, que están aquí esperando una oportunidad de seguir en los Estados Unidos, estar con familias, yo puedo decir que yo soy ciudadana de los Estados Unidos, yo tengo el derecho de votar, y es un privilegio de estar aquí, pero mi madre es indocumentada, y yo saber que a los 24 años se puede ir mi madre en cualquier momento es un dolor grande para mí, y yo creo que ya es hora que los congresistas hagan algo, y como Kathy McMorris, Roger, tiene una posición muy alta en la Cámara de Representantes, ella tiene que tomar ese liderazgo como mujer, como madre, y ponerse en los zapatos de todos nosotros que estamos esperando una reforma migratoria, que le diga al Speaker Boehner que ya es hora de traer un voto a todos los republicanos, que todos los demócratas, que todos los congresistas voten, y ojalá que sí pase este año. Está embarazada, va a ser mamá, y usted cree que ya sea justo que diga que no, después al final de cuentas que vote que no, eso es como darnos una cachetada con guantes blancos, ¿no cree? Sí, porque yo le he preguntado antes, le digo a usted como madre, póngase a pensar, una persona que siendo comentada, que haga un bebé, que va a ser ciudadano y que nazca aquí, yo creo que sería un golpe muy duro para los latinos, para toda la comunidad inmigrante, no solamente latinos, yo creo que es una cosa que ella cree, que este tema es solamente latino, pero la verdad hay muchos inmigrantes de varias partes del mundo, que estamos viendo y estamos esperando un voto de ella, de todos los congresistas, y que se pase, y si no, en los votos es donde les va a afectar mucho, y creo que el movimiento va a seguir y va a crecer. Pues eso esperamos, y eso es cierto, dijo un punto muy importante, que hay muchos inmigrantes, no solo mexicanos, la mayoría se ve de origen mexicano, pero hay chinos, indoneses, coreanos, de diferentes lugares. Con el apoyo de ustedes, con nuestro apoyo de nuestros compañeros, pues vamos a salir adelante, no podemos hacerlo solo, así que los invitamos a todos aquellos que nos escuchan a través de este video, a través de las redes sociales, o de las redes sociales que manejamos, Facebook, YouTube, o por donde sea, pues que nos apoyen, que pasen este video, para que de esta manera se pase la reforma en este año, y no sea para después del 2016, cuando viene otra vez la presidencia, y es cuando están proponiendo, dando, y etcétera, etcétera. No, yo creo que ya no podemos esperar un año, ya podemos esperar dos, es este año, y la verdad, que nos sigan apoyando, y vengan a juntar, yo sé que a veces hay que hacer unos sacrificios, pero ya hemos hecho el gran sacrificio, que es cruzar la frontera, estar aquí, y estar con nuestras familias. Bueno, un millón de gracias, gracias, y Dios las bendiga. Gracias.